Hola que tal, quien te habla Alfonso Lenis, líder de especialista en Excel.com Bueno, estamos muy contentos, muy emocionados por la receptividad de la comunidad triple E a este evento que le hemos denominado los primeros olímpicos de Excel en su versión 2016 Si tú que estás viendo este video no te has suscrito a los olímpicos de Excel te invito a que lo hagas, estás a tiempo todavía estás a tiempo porque estos olímpicos son de 10 días comenzamos específicamente el lunes 8 de agosto empezamos nuestro primer ejercicio la idea era mencionarlos a todos, esa era la intención, mencionarlos a los que se suscribieron pues pensamos que quizás iba a haber una respuesta menor es decir, que se iban a suscribir más pocos y que a medida que pasaran los días se iban a ir suscribiendo más pero se suscribieron bastantes, razón por la cual pues no puedo mencionar uno a uno pero vamos a mostrar a aquellos que se suscribieron, a los primeros que se suscribieron lo vamos a mostrar en pantalla, es decir, no lo voy a leer pero van a aparecer el nombre de la persona y va a aparecer el país va a estar en orden en que se suscribieron doy gracias a aquellos que tomaron la iniciativa, que tomaron digamos esta oportunidad de hacer parte si tú eres de los que te suscribiste, bueno, excelente, te felicito y ya sabes, la consigna es voy por más si no te has suscrito, bueno, participa es una oportunidad para medir de qué estás hecho para medir tu nivel de Excel y para luchar por una medalla o varias medallas por tu país entonces la idea cuál es realizar, participar activamente con todos los ejercicios propuestos y ya sabes que es uno por día durante 10 días abajo de este video hay un link en el caso que no te hayas suscrito y bueno, este video básicamente es para dar gracias porque vamos con todo, vamos a dejar todo en el campo de juego y bueno, ya no hay excusas simplemente ya es hora de actuar y empezamos el 8 de agosto con este evento no es más por este video te agradezco nuevamente aplaudo que hayas tomado la decisión te envío un abrazo virtual mucho éxito, mucha concentración en la resolución de los ejercicios y sobre todo mucho compromiso a continuación los nombres espero ahí esté el tuyo un abrazo virtual te envío y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.